Vamos por aquí, vamos a ir a buscar. ¿Qué pasó con la Pame? Está perdida. ¿Y dónde está? No sé. Dice que está en un lugar extraño. Nos rechazó. Siempre se pierde. Siempre, siempre, siempre. Tendríamos que sacar un auto tal vez y salir a buscar. Pame, dame tu ubicación para ir a buscarte con los chiquillos. Oye, ¿y si traemos un auto? Sí, pues yo lo voy a ir a buscar. Tráelo. Yo creo que está allá. Con cuidado nomás. No, porque para allá dice que no tiene salida. Para allá no hay salida, ¿verdad? No, pero no está allá. No hay salida para allá. Si se va por aquí, te lo puedes encontrar. Ya, siempre. Siempre se pierde. A ver si llega atrasado. No, es muy buena con el horario. No. No, allá. No, eso te lo puede. No, pues no. Dile que te mande la ubicación. Pues si ya le dije, pues. No me pongáis nerviosa, ¿ya? ¿Ahí va? No. No. No, 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 no. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Puta la weá! Por las remieres, caleo. ¡Pamela! Ahí nos vio parecido. ¡Pamela! ¡Saca la cabeza! ¡Me fuere y grita! ¡Grita! ¡Alcánzala! ¡Alcánzala! ¡Grita! ¡Grita! ¡Pamela! Si no, no, si no. Es que ni siquiera me lo pregunten. Estoy 200% segura que hay. Me conozco la patente. Aquí está, no. Si pasa, hijo, dale nomás. ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Aquí! 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 ¡Síguenos! ¡Pamela, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver si me asaltaron. Aquí estoy. Oye, qué nivel de outfit, ¿verdad? Ah, es que estoy de la mañana trabajando. ¿Estás en tu mejor momento? Sí, supuestamente. Mi hija que no la veo hace cuánto tiempo. ¡Qué rico verla! ¡Oh, la hija que no te había visto tanto tiempo! ¿Por qué esta regla está tan temprano? Porque llegué temprano. ¿Tú no? ¿Cuál hora de la situación? Ay, si la cuestión era a las 8 y qué hora es. Yo llegué a las 7 y algo. Me gusta el pelo, ¿sabés lo que mueve la cabeza? No, te tiras. Tengo cocida la cabeza, cocida. ¿Cómo estás? La bambi, yo a todo hora esperando. ¿Cómo estás? ¿Y ya me quiero? ¿No estás a la tarde? Sí, está lista. No quiero hacer nada. Pero si no voy a hacer nada. ¿Cómo que no tengo que...? ¿Vay a caminar o no? Lo que peor hago. Lo que peor hago es caminar. Hay gente comiendo. Oye, va a ir toda la venda así como un poco de color. ¿Ahora? Sí, como. Como la cartalla. Hola a todos, holis. Dije, ¿cómo lo que me voy a saludar fue? ¿Cómo estás? No, no, para mí ya no tengo gusto de cómo hacer la correo en la... ¿Viste la modelo de hoy día? Sí. ¿Ya terminaste ya o no? Sí, ya terminaste. Yo sabía que ya iba a ser la bonita. Oye, ahí está, ahí está. Sí, es que me perdí. Me fui para todo el lado. ¿Qué cuenta? Cuesta mucho llegar. Ya voy a arreglarme y listo, adiós. Nos vemos más ratito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Hola, Gaya. ¿Cómo estás ahí? Oye, anda en la cámara. ¿Todo la alba? ¿No me interesa? Así es mi vida, así es mi vida. Pero yo a pesar de ser un embutido, hijo. Bueno, me ponen esta cuestión y parezco un embutido. Estás loca, mírate el cuerpo que tiene. Sí, pero tenés que bajarme, pues. Bueno. ¿Van a hincharme entera? Y nada, no me tomé ni un diurético. Uy, pero bueno, ponen un filtro, estoy destruida. Ni siquiera me di cuenta. Esta es mi realidad. No, pero hay calcuca Mendoza con este pelo. ¿Van a hacer o una fruta? ¿Van a ayudar? ¿Van a hacer un poquito? Ah, igual, igual, buena, recién. Hola, cabezón y. Hola, niña. Hola. Bien, bien. Hola, mi guachis. Ay, pues sí, está bien maquillado ya. Ya, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuál es mi outfit? No, ya, es súper natural, es súper panela. Ya, yo quiero a las chiquillas todos los años. Está mi m***a, como así, ¿cachai? Ah, me encantó. Me siento una motomami. Esa es la idea. Me la apoyan a mi casa. Uy, perdón, cámara. A ver, ¿por qué me van a grabar? Aquí parezco de New York. ¿Te gusta, Verónica? Chao, me encantó. Mira. Lindo. Me siento una rosaria. ¿Cómo toma mi idea? ¿Te encanta? Ah, es buena. Es de la rosaria. ¿Y los zapatos? No sé. ¿No te pesan esas hueá? Son como... A ver, muéstramelo arriba. Ah, pero son como de maestro de la construcción. Sí, vale. Yo sí me voy a hacer estar conmigo. Mira que se ve linda. No, 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 no. Me gusta. Del cenarco y el otro. Son buenos, me gustó. A ver, chau. Hoy trabajamos juntas. ¿Estás feliz por trabajar con tu madre? Quiero hablar. Estás muy feliz. Gracias. Gracias. Babi, por la actitud, por favor. Actitud de maquillaje. No tienen que ver en el fondo. Sí. Está cayendo. Me ahogo, me ahogo. Te va a sorprender. No, si ahora te van a enguinchar hasta la boca. Pero me van a poner una malla antes o qué? Una malla y después te van a enguinchar. Pero vas hasta la boca. A ver, la malla, ¿dónde está? Ah, está la malla. ¿Qué es esto? La guincha. La guincha. Ay, pero mira. Me estáis lesiando. ¿Y ese es mi vestuario? Sí. Eso es tu vestuario. Me estás. Bueno, tampoco estoy para acá para que me pongan con los sándalos de la cuestión. Este es mi vestuario, por si acaso. Con eso me voy a vestir. Malditos bastardos. ¿Y esto lo hicieron ustedes? Sí, porque para eso trabajaron ahí es tanto. Uy, tío, está chévere. Antes se lo puso la ananá. Pero parezco buen corpóreo en esta cuestión. Llegó el momento, quería people. Como pueden ver, aquí estoy divina hermosa. Mi maquillaje ya está divino. Déjenme enfocarme ahí, mi luz. Y acá está mi vestuario. No se los voy a mostrar todos. Esto no... Pero esto está muy bacán. Miren. Ay, lo sabés. Miren. Soy una Coca-Cola sin azúcar. ¿Qué es eso? Según ellos, los que me van a vestir me van a ocupar todas esas cuinchas en mi vestuario. Yo digo que solamente estas dos. Ahí estamos. Vamos. Miren, miren. ¿Cuál ha sido negra la vestimenta? Esta es la vestimenta más incómoda que me he puesto. ¿Y otra que recuerdes de alguna gala? Una es igual así. En el baile, en el baile estaba un poco hincha. Vine a ir a casa. Toma, mira, toma. Y una mina se le ocurrió nada mejor. Ponte una wincha en todo el cuerpo. ¿Y qué hice? Le hice una wincha del cuello. Peor que esta. Ya. Duré cuatro horas porque me empezaste a fixiar y me tuve que sacar la... ¿Y bailaste con eso? Sí. No. Pero me había esplendiado. ¿Por qué cobramos tan barato, Verónica? Vamos a ver si se la puede ganar. No hay que dar dos minutos que los diga el tiro. ¡Vamos, niños! ¡Vamos! Falta un pie, vamos a perder. Un yumbito menos. No, la tenés bebida hasta el fin de semana. ¡Cagaron! No, 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 no. Y todos. Todos pegados en la etiqueta. Todos pegados en la etiqueta. Y así, tú. Y abajo está todo con... Estamos. Lo voy a lograr. Vamos, niños. Si se la puede ganar. Derek, por favor, lleva la cuenta. Dos minutos. ¡Ay, qué lindo! ¡Estoy movado! La gente no creerá. Aquí yo... ¿Es trabajo? ¿Es trabajo? Estamos hace más de una hora para poner nuestra wincha. La oficina de la vida. ¡B***! ¿Y cómo tengo que caminar? ¿Cómo podáis, Mata? Pero, ¿cómo no puedo? ¡Es sexy, po! Es como en una casarela. ¿Cómo voy a caminar con esto así? ¿Puedo decir? Mira. ¿Me puedo ver las caderas? Esta, no la puedo mover la rodilla. Ay, cheque, ¿se lo puedo hacer esto? Claro. ¿Cómo robos? Soy Siri. No, mira, abajo. No, las dos juntas. Las dos juntas. Las dos juntas con la Barbie. Yo he hecho una Barbie. La Barbie. Coca. La Barbie Coca. No, la Barbie Coca. Ahí sí. ¿Qué ha puesto en la p***? Qué costumbre. Ahí es todo. Estoy esperando en un momento. Qué wea. No, no sé si es para maravilla bien. Voy a ir a la cintura. Ahí sí. Qué weona. Sí, es verdad. Ustedes son... Muy chico. No, ahí está más sueldo. Lo suelto. Maricola. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Estoy aquí me puedo gozar mucho. Sí. Bueno, me olvidé que no me pongo ahí normal. Sí. 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 Es que esta pierna la tengo muy apretada. ¿Puedo hacer una foto a los dos? ¿En qué la va a ir al fondo? Es que hay que armar, mirá más chiquillos que esto ¿Quieres cubrirte los lentos o los números? Apoyar así, dándolo todo Foto, 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 es una buena ¡Eso! ¡Ah, idiota! ¿Por qué no van a salir la verdad? Ahí sí me... Tenía el brazo para la caca, está muy apretado ese lado ¿A qué? Ahí está ahí Ya, vamos ¿Qué quieren que haga? Dígame quién soy ¡Vamos, acción! Pero antes estaban muy apretados Sí, porque está muy bonito Pero no le digan a nadie Ni a la Pamela Ni a la Pamela Caminando de la Pasarela, ¿cachai? Y con una actitud así Cool, acá arriba, ¿cachai? No, no ¡Fulkin Kardashian! ¡Y acción! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Terminamos? No, no me podés cortar el pelo porque me mato. No me corto las puntas hace 10 años. A por que hay un top por acá, para que no cortarle... ¡Ah, hueón! Dale, dale, dale. No, es que me saca un pedazo de pie. Me saca un pedazo de pie. El pelo, el pelo, el pelo. ¿A quién le puede agarrar el pelo, please? Agárrenme el pelo, please. Ahí está Danilo. Se me metrate. No, porque está pegado. No, porque está pegado. Está pegado. Y como tengo la pata falsa también. No, a mi cuerpo. Me va a salir el ombligo, me va a salir pegado. Me va a salir un logo de Coca-Cola. Hola. Ay, qué bien. Querida people, estoy muy contenta y gracias por acompañarme. Estuvimos grabando hoy día para Coca-Cola. Miren, aquí estamos. Me pusieron como una lata. Quiero mostrar una cosa antes de inudar este apuesto. Es que me voy a desnudar de nuevo. Ayúdame, cojo. Miren mi brazo. Eso es trabajar. Eso es trabajar. Miren. 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 Vamos a demandarlo. Voy a ir a contactar lesiones. Vamos, ¿no? Otra demanda va. Otra demanda, vamos.